Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. La fórmula es muy sencilla. Cuando nos llenamos todos los días de Dios, nos vaciamos de todo lo que lastima nuestra alma. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, La Vida Eterna, La Muerte y la Esperanza Futura. Miércoles 5 de Octubre, titulado Consecuencias del Pecado La primera gran lección moral dada a Adán fue la de la abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. A Adán y Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento porque al participar de ese árbol, del cual Dios había dicho, no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia. Génesis 2, versículo 17 y a fin de conocerle, página 16 Humildemente y con indecible pesar, Adán y Eva abandonaron el hermoso jardín donde habían sido tan felices hasta que desobedecieron la orden de Dios. La atmósfera había cambiado. Ya no se mantenía invariable como antes de la transgresión. Dios los vistió con túnicas de pieles para cubrirlos de la sensación de frío y calor a la que estaban expuestos. Todo el cielo se lamentó por la desobediencia y la caída de Adán y Eva, que habían acarreado la ira de Dios sobre toda la especie humana. Ya no podían tener comunión directa con Dios y se habían sumergido en la miseria y la desesperación. No se podía cambiar la ley de Dios para que se adaptara a la necesidad del hombre, porque de acuerdo con el plan de Dios, ésta nunca debía perder su fuerza ni anular el más pequeño de sus requerimientos. El Hijo de Dios se compadece del hombre caído. Él sabe que la ley de su padre es también inmutable como sí mismo. Solamente puede ver una vía de escape para el transgresor. Se ofrece a sí mismo a su padre como un sacrificio para el hombre, para llevar su culpa y su castigo sobre sí mismo y redimirlos de la muerte muriendo en su lugar y así pagar el rescate. Por el bien de su querido hijo, el padre detiene por un tiempo la ejecución de la muerte y encomienda a la raza caída a Cristo. La historia de la redención, páginas 47 y 48 La transgresión de la ley de Dios dejó desgracia y muerte en su estela. Por la desobediencia se pervirtieron las facultades del hombre y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza se debilitó de tal manera que le resultó imposible resistir al poder del mal. El tentador vio que se cumplía su propósito de estorbar el plan divino de la creación del hombre y de llenar la tierra de miseria y desolación. Los hombres habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Consejos para los maestros, página 33 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!